El comandante de la Policía Valle, Coronel Jorge Urquijo Sandoval, dio a conocer que en Buenaventura se ha ido incrementando el pie de fuerza con el fin de atacar y prevenir el delito en este distrito. Hemos logrado disponer y destacar aquí en Buenaventura unidades especializadas como la Fuerza Disponible, como el Grupo GOES, fortalecer la investigación criminal con unidades destacadas anti-destorsión y secuestro, fortalecimiento de la Policía Judicial, de la SEGID y de Inteligencia para seguir articulando con nuestros fiscales. Afirmó el alto oficial de la Policía que dentro del distrito se provee una serie de operativos de inteligencia para dar con las bandas delincuenciales que atemorizan el ciudadano. Se vienen unas operaciones muy importantes que hemos planeado con la Fiscalía. Esta semana estuvo el señor director de Fiscalías a nivel regional en el Valle del Cauca. precisamente haciendo la planeación para darle unos golpes contundentes a la criminalidad. En eso estamos y reiteramos ese compromiso.